Mi presentación va a ser sobre un concepto en el Centro Central que se conoce como Paminka. Viene del ruso que es Napaminat, que es recordar. Y lo que se hace en la Paminka es llamar los ancestros. Esa es una manera en la cual los parientes que han fallecido vienen y visitan a sus familiares y comparten ritualmente la comida que se prepara para ellos. Lo cual es bastante similar con las ofrendas que se ofrecen aquí en México a los muertos. Solo que no tiene un día pijo propiamente y entonces también es un ambiente, la Paminka es un ambiente en el cual la sociabilidad sobrepasa los límites de lo terreno y entonces hay una serie de relaciones sociales que se siguen reproduciendo a través de estas Paminkas. Y gracias a las cuales las familias pueden seguir fortaleciendo sus vínculos que ellos tienen. Muchas gracias.